Gracias por elegir registrarse en CodeRED. Este video le proporcionará las instrucciones paso a paso para registrarse con éxito. Primero hay que visitar la página de Adams. Abajo está la selección de registro y seleccione la ciudad en la que usted vive o la ciudad donde usted tiene negocio o ambas. Esto lo llevará a la página web correspondiente. Seleccione si me gustaría crear una cuenta administrativa o no inscribiéndose solo como invitado. Al crear una cuenta administrativa eso lo ayudará a actualizar su información de contacto más fácilmente en el futuro. Dependiendo si usted selecciona una cuenta administrativa o registro como invitado, usted creará su nombre de usuario y una contraseña, la cual será dirigida directamente a la página de registro. Si usted crea un nombre de usuario y una contraseña, le sugiero que escriba esa información en un lugar muy seguro para que pueda usarla y acceder a su cuenta en el futuro. A continuación, ingresará su nombre, direcciones de contacto y métodos de comunicación y seleccionará sus preferencias de notificaciones. También usted puede ingresar los números de teléfonos, correos electrónicos adicionales si usted tiene algunos otros que desea agregar a su cuenta. Tiene usted un teléfono fijo residencial en casa o en cualquier parte del condado Adams, pues lo invitamos a que ese proveedor de servicio sea registrado automáticamente su número. A partir de ahí, haga clic en el cuadro de términos y condiciones seguido de la verificación de información. Una vez que el sistema haya verificado su información, haga clic en aceptar y debería aparecer un mensaje de felicitación en su pantalla. Un mensaje de texto o un correo electrónico de confirmación debe de seguir en breve. Si tiene algún problema, visite nuestra página en la sección de preguntas frecuentes o comuníquese al número de no emergencias 911. Gracias por su tiempo y atención y recuerde, cuando usted ocurra cualquier desastre, siempre infórmese, prepárese y manténgase seguro. Gracias por ver el video.